Los artrópodos constituyen el filo más numeroso en el reino animal. Su nombre proviene del griego artro, que significa articulación, y podos, que significa pie. Por tener apéndices articulados, hay más de 1.200.000 especies descritas, en su mayoría insectos, que presentan al menos el 80% de las especies animales conocidas. Se pueden encontrar tanto en ambientes marinos como terrestres, demostrando su alto nivel de adaptación y evolución. A pesar de su gran variedad y su disparidad, los artrópodos poseen en común características morfológicas y fisiológicas fundamentales. Presencia de apéndices articulados, que muestran una plasticidad evolutiva y enorme, y que han dado lugar a las estructuras más diversas, como patas, antenas, branquias, pulmones, mandíbulas, quelíceros, etc. Presencia de un esqueleto externo o exoesqueleto equitinoso, que mudan periódicamente, y un cuerpo constituido por segmentos repetitivos, con lo que el cuerpo aparece construido por módulos repetitivos a lo largo del eje anterior-posterior. Según Vermundo Meléndez, podríamos dividir los artrópodos en tres grandes grupos, los trilobitomorfos, los antenados y los quelicerados. Los trilobitomorfos El término trilobitomorfo puede ser introducido por Storner en 1944, para incluir a los trilobitos y otras formas parecidas, que vivieron en el cámbrico inferior. Los trilobitomorfos Los trilobitomorfos fueron artrópodos acuáticos con antenas preorales, seguidas por una serie de apéndices postorales birrambios, poco diferenciados y caracterizados por la presencia de branquias laterales originadas sobre el exopodito. Estos héroes fueron exclusivamente marinos, se extinguieron hacia finales del Pérmico. Fueron los animales más típicos de la fauna marina de aquellos tiempos. El tamaño de los trilobites eran variados, pero la mayoría medían entre 4 a 5 centímetros, los hubo de pocos milímetros hasta unos 60 a 70 centímetros. Este primer grupo de artrópodos se divide en las siguientes 5 clases. La primera es la merostemoides, que tienen aspecto general de merostomas con un escudo dorsal trilobado como el de los trilobites. Apéndices birrambios y trilobíticos y un telzón formado por un único segmento que generalmente termina en una espina. Agrupa los géneros emeraldela, noraida y signeia. El segundo es los pseudocrustáceos, que agrupan la forma sin tribulación dorsal, pero que tienen apéndices trilobíticos, con un solo artejo basal. Ejemplos como la guactia, la burguesia y el eminocaris. El tercer grupo son los marelomorfos, clases que solo comprende el género marelo, que posee un escudo dorsal prolongado en 4 puntas formados por cuernos encorvados hacia atrás. Tiene un par de ojos frontales y un cuerpo formado por 24 segmentos trilobados. Por poseer carácteres de la clase crustáceos y trilobites, se ha considerado como una forma de transición entre ambas clases de artrópulos. Y el cuarto es los artropléridos, que son de caparazón grueso trilobado recubierto de granulaciones y formado por numerosos segmentos indiferenciados. De más de 50 centímetros de longitud, pudiendo alcanzar hasta 1.5 metros. Su aspecto era como los isótopos gigantescos, pero con una organización equivalente a los trilobites. Con un par de apéndices en cada segmento, eran los animales, las gustres y los habitantes de los bosques húmedos. Los trilobites. Se conocen como los artrópodos del paleozoico. Morfología. Cuando se encuentran trilobites, solo exoesqueletos se conservan. En todas sus ubicaciones se hace como un puñado de ellos. En algunos lugares, conservan partes del cuerpo blando y identificados, como piernas, branquias, oculaturas y sartos existentes, y rastros enigmáticos de otras estructuras. Por ejemplo, de tallo fino a la estructura del ojo. Así como el susto. Los trilobites varían en longitud, desde muy pequeños hasta muy grandes, con un rango de tamaño promedio de 3 a 10 centímetros. Características generales. Los trilobites fueron un importante sustituto de animales extinguidos, que dominaron los fondos de los mares paleozoicos durante unos 350 millones de años, y fueron los dominadores de los océanos. Surgieron ya en los árboles del Cámbrico, alcanzando su mayor propagación durante el Cámbrico y el Ordovístico. A partir del Silúrico y el Devónico estuvieron en regresión, hasta que los supervivientes desaparecieron al final de la E. Durante el Pérmico, hasta 750 millones de años. Las extinciones de los trilobites, antes de su total extinción, a finales del Pérmico, cuando más del 90% de las extinciones desaparecieron, los trilobites sufrieron otros episodios de extinción, previos de los cuales, el sufrido a finales del Devónico, supuso el inicio del declive de los trilobites. Tras las extinciones quedan libres numerosos espacios vacíos, que son colonizados por nuevas formas generalistas, no especializadas a ningún hábitat en concreto, y que posteriormente evolucionan en estos nuevos espacios. A finales del Cámbico, se produjo la primera extinción global, que afectó a los trilobites, con la desaparición de dos percios de sus familias. Las causas de esta extinción, también afectaron a otros grupos, como los cefalópodos, que se alimentaban de ellos. Especies Agnosti Calinemia Concor Concorite Licopiche Dalmanite Dicranurus Heratia Encrinurus Herastos Marrela Paradocio Los trilobites ocuparon casi todos los biotipos marinos, encontrándose formas dentónicas, elágicas y plantónicas. Los trilobites más antiguos que se conocen del registro fósil son Palataspiroideos y Redishioideos, ambos del orden Redishia, datados de 540 a 520 millones de años. Los trilobites se clasifican en dos grupos estructurales bien definidos, generando así dos subclases. Susclases Trilobites Miomeros Se caracterizan por tener dos o tres segmentos toráxicos con pismigio y escudo cefálico, casi de igual tamaño. Se dividen en las superfamilias Eodiscasia y la agnostasia, relacionadas al cámbrico. Trilobites Trilobites Polímeros Poseen numerosos segmentos toráxicos, se encuentran fósiles desde el cámbrico al pérmico y se distribuyen en tres órdenes. Prototrilobites, mesotrilobites y neotrilobites. La importancia de los trilobites a nivel paleontológico radica en que son buenos fosilogías e indicadores bioestratigráficos. Los antenados Este subgrupo de artrópodos se divide en tres clases, los crustáceos, los miriápodos y los insectos. Los crustáceos Son acuáticos provistos de antenas y apéndices birramios, con caparazón que suelen estar impregnados de carbonato de calcio. Tienen un cuerpo y están divididos en tres regiones, la cefálica, soma y telzón. Salvo los ostracodos y los decapodos, con caparazón bien calcificado, los demás crustáceos fosilizan mal, por lo que la documentación fósil es muy incompleta. Los crustáceos se dividen en cinco subclases, los branquiópodos, los ostracodos, copecodos, ciprocodos y malacostracios. Los miriápodos Son artrópodos terrestres provistos de tráquea con el cuerpo diferenciado en dos regiones, cabeza y tronco, formado por numerosos segmentos iguales, provistos cada uno con un par de patas. Sus fósiles son muy escasos, solo encontrándose en paleógenos, existiendo grandes hiatus en casi todo el mesozoico, con hallazgos de fósiles en el cretácico y en el devónico. Los quelicerados carecen de antena y de mandíbula y solo poseen como apéndice cefálico pinza de función prensora, pero pueden estar transformados en una uña venenosa. El cuerpo está dividido en tres regiones cefalotórax y abdomen, terminando en un telzón que puede estar transformado en una uña venenosa. Los quelicerados se dividen en dos clases, merestomas y arácnidos. Los merestomas son acuáticos con un gran escudo cefalotorácico y abdomen. Sus cinco pares de apéndices torácicos poseen coxa masticadora, respiran por brachias abdominales, poseen telzón grande, por lo general en forma de espina. Se dividen en dos subclases, gigante ostráceo o eurotéridos, escorpiones gigantes y sifosuro. Los eurotéridos, también denominados gigante ostráceos, son una clase de quelicerados extintos desde el final del paleozoico, acuáticos o anfibios que destacan por haber alcanzado los mayores tamaños entre los artrópodos. Se conocen con el poco afortunado nombre de escorpiones marinos, ya que la parte posterior del cuerpo recuerda a los escorpiones por presentar un metasoma más estrecho, pero carecían de glándulas venenosas. Los eurotéridos no son escorpiones, pero son muy parecidos a ellos. Se conocen más de 250 especies. Los arácnidos son quelicerados adaptados a la vida aérea. Sus fósiles son notablemente escasos porque viven en un ambiente aéreo. Nada propicio para su fosilización. Se dividen en cuatro subclases que se caracterizan por su disposición del abdomen, los latigastros y los caulogastros, que son los únicos representantes actuales, pero existen otras dos subclases, gestetos tomados y solútidos, exclusivamente del carborífero. Los pantópodos son artrópodos marinos de cuerpo estrecho con una probosis frontal y abdomen muy reducido. Tienen siete pares de apéndices. El primer par analógico a los quelicerados, terminados en pinza. Parece que forman una clase independiente de artrópodos, pero relacionados con los quelicerados. Habitan de preferencia en la región nirítica y se conocen fósiles del devónico que solo tienen cuatro pares de patas ambulatorias. Como vemos, el filum más grande del reino animal abarca desde el Cámbrico hasta nuestros días, con cuatro líneas evolutivas claramente definidas, que corresponden a los cuatro grandes grupos trilobites, merestomas, arácnidos, crustáceos y miriápodo. Algunos muy importantes como fósiles guía o característicos de biozona y pisos geológicos y otros no tan importantes debido a su poca presencia fósilífera.